¿Qué es la E? Es decir que va a haber un auto que va a llegar en primer lugar, otro en segundo lugar, otro en tercero, otro en cuarto y el último en quinto lugar. La lógica va a ser esta. Y de ahí me da un conjunto de pistas. Yo en estos casos siempre voy a buscar la pista ancla. ¿Qué cosa es la pista ancla? La pista que no depende de ninguna otra, como para poder identificar la posición y la que sea siempre la más simple. Entonces, justo la primera en este caso es una pista ancla. Me dicen, el auto 1 llegó en tercer lugar. Entonces, no me importa donde estén el resto de autos, el auto 1 va a estar en tercer lugar. Entonces, el auto 1 va a estar acá. Luego, siguen con otras pistas. Me dicen, la diferencia en la numeración de los dos últimos autos en llegar es 2. La diferencia en la numeración de los dos últimos autos en llegar es 2. Entonces, dado que acá está 1, por ejemplo, acá podría estar el auto 2 y por ende, acá estaría el auto 4. O a la inversa, acá el auto 4 y acá el auto 2. ¿Por qué? Porque la diferencia en la numeración entre estos dos autos es 2. Pero también podría estar el auto 3 y el auto 5, en donde también la diferencia de numeración viene a ser 2. ¿Verdad? Y si acá está el auto 3 y el auto 5, podría estar a la inversa también. Acá el auto 5 y acá el auto 3. ¿Verdad? La situación es esa. Luego, ¿qué más me dicen? Me dicen, la numeración del auto no coincide con su orden de llegada. La numeración del auto no coincide con el orden de llegada. Por ende, esta situación vamos a eliminarla. ¿Por qué? Porque el auto 4 no puede llegar en cuarto lugar. El auto 4 no puede llegar en cuarto lugar. Igual, esta situación vamos a eliminarla porque el auto 5 no puede llegar en quinto lugar. Eso es justamente lo que me está indicando. La numeración del auto no coincide con su orden de llegada. Entonces, estamos eliminando ya varias situaciones. Entonces, frente a esa lógica, yo podría decir que una posibilidad podría ser siempre el auto 1 va a estar acá. Acá podría estar el auto 2 y el auto 4. Y por ende, acá estarían los otros autos, ¿no? Que podría ser 3 y 5. O si no, manteniendo esto constante, 5 y 3. ¿Verdad? E incluso, también podría estar acá el auto 1, acá podría estar el auto 5, acá el auto 3. Y acá podría estar el auto 2 y el auto 4. No podría ser a la inversa, es decir, el 4 acá y el auto 2 acá. ¿Por qué no? Porque el auto 2 no podría llegar en segundo lugar. Entonces, estas son las únicas 3 posibilidades de respuesta que me da el ejercicio. El ejercicio no me da ninguna pista adicional como para solo quedarme con una. O sea, digamos, hasta acá llegarían las posibilidades de respuesta del ejercicio. ¿Qué me dicen? ¿Cuál de las siguientes proposiciones son necesariamente ciertas? Y acá lo importante es la palabra necesariamente, ¿no? O sea, es decir, que sí o sí sean ciertas, ¿no? Es decir, se cumpla en todas las situaciones, ¿no? Me dicen, por ejemplo, la proposición 1, ¿no? No es cierto que el auto 2 llegue a un último lugar, ¿no? No es cierto que el auto 2 llegue a un último lugar, ¿no? Acá el auto 2 no llegue a un último lugar. Acá tampoco y acá tampoco. ¿Verdad? Entonces, esa afirmación es verdadera necesariamente, ¿no? Es decir, en ninguno de los casos el auto 2 llega en último lugar, ¿no? Entonces, esa afirmación es verdadera, ¿no? La siguiente afirmación. El auto 3 ganó la carrera, ¿no? El auto 3 ganó la carrera acá, pero no acá ni acá. Entonces, esa afirmación es verdadera solo en una situación. Y yo necesito encontrar las que son necesariamente verdaderas, ¿no? Sí o sí, ¿no? Entonces, esa la vamos a desechar, ¿ok? Luego me dicen, el auto 4 llegó después del auto 2, ¿no? Acá el auto 4 llega después del auto 2. Acá también el auto 4 llega después del auto 2. Y acá también llega después del auto 2, ¿no? Entonces, esa afirmación también es necesariamente verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál de las distintas proposiciones son necesariamente verdaderas? La 1 y la 3, ¿no? La respuesta viene a ser, como ustedes mencionan, la letra E. Pregunta 2. La respuesta a la pregunta 2 es la A, ¿no? Vamos a hacerla rápido. Ustedes lo tienen en horizontal, yo lo voy a poner en vertical, simplemente para que se vea de manera más sencilla. Tengo LKJ155-17, acá tengo IHG310-26, y acá tengo FED465-35, ¿no? Entonces, es una secuencia alfanumérica, ¿no? Tengo números, tengo, perdón, tengo letras y tengo números, ¿no? Yo lo que veo es que estas secuencias las puedo dividir justamente en tres partes, ¿no? Acá hay tres letras, acá hay tres números y acá hay dos números más, ¿no? Entonces, yo podría ver de repente, individualmente, qué pasa con cada una de esas secuencias, ¿no? Veo 17, 26, 35, ¿no? Va aumentando, y al parecer va aumentando en cierta cantidad en particular, ¿no? Parecería que es de 9 en 9, ¿no? 17 y 9, 26, 26 y 9, 35, 35 y 9, 44, ¿no? Luego, acá tengo 155-310-465. Igual va aumentando en cierta cantidad. Pareciera que fuera de 155 en 155, ¿verdad? 155 y 155, 310. Y 155, 465, ¿no? 465 y 155 serían 620, ¿verdad? 620, ¿no? Y acá tengo justamente la parte alfabética. Entonces, esta parte, yo lo que veo es que también tiene cierto orden o cierta lógica, ¿no? Yo la puedo ver de atrás para adelante y veo que más bien tiene un orden justamente alfabético, ¿no? Si lo leo al revés, sería D-E-F-G-H-I-J-K-L. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como estamos hablando al revés, esto vendría a ser C-B-A, ¿no? Entonces, la respuesta es C-B-A-620-44. La situación es esa. Pregunta 3. La respuesta a la pregunta 3 es la C. Vamos a hacer. A ver. La pregunta 3 me dicen... Sobre una mesa hay tres naipes en hilera, ¿no? Y me dan un conjunto de pistas, ¿no? Se sabe que a la izquierda de tal naipe está tal otro y todo ese tipo de cosas. Y me están preguntando al final cuál es el naipe que está al medio, ¿verdad? Me dicen que son tres naipes. Los naipes tienen dos características en particular, ¿no? Cada uno tiene una numeración y tiene un más, ¿verdad? Y como me dicen que hay tres naipes, yo obviamente voy a entender que va a haber un naipe al centro o al medio, que es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Un naipe, vamos a decir, a la derecha. Y un naipe, vamos a decir, a la izquierda. ¿Ok? Y cada uno de estos naipes va a tener nuevamente, como decía, una numeración que va del 1 al 13 y un más, ¿verdad? La lógica viene a ser esa. Vamos a ponerlo así. Entonces, me dan un conjunto de pistas y en este tipo de casos, yo lo que recomiendo, ¿qué cosa es? Encontrar dos pistas que de alguna u otra manera encierren a un naipe, encierren la posición de un naipe. ¿A qué me refiero? Les pongo un ejemplo, ¿no? En la segunda fila hay una pista que habla sobre la jota, ¿no? Me dicen, a la derecha de la jota hay un diamante. Y en la tercera línea hay otra pista que me habla de la jota, ¿no? A la derecha del corazón hay una jota. Entonces, la pregunta vendría a ser, si a la derecha de la jota hay un diamante y a la derecha del corazón hay una jota, ¿dónde está la jota? Vamos a verlo. A la derecha de la jota hay un diamante, ¿no? Vamos a suponer que acá está la jota. A la derecha de la jota hay un diamante, ¿verdad? Y a la derecha del corazón hay una jota. Es decir, este es el corazón y a su derecha está la jota. ¿Dónde está la jota? Al medio, ¿verdad? Entonces, ya sé que la jota está al medio y que a su derecha hay un diamante y que a la derecha del corazón va a haber una jota. A mí solo me están pidiendo cuál es el naipe del medio. Al menos ya sé que es la jota. Ya sé que no es la jota de tres, ya sé que no es trébol, ya sé que no es diamante. Entonces, lo único que queda es identificar en las pistas cuál es el tercer tipo de naipe del cual me están hablando. El tercer tipo de naipe que me están hablando viene a ser un trébol. Me dicen a la izquierda del diamante hay un trébol. Entonces, esto vendría a ser, digamos, el trébol. Me dicen, justo esa pista me habla, a la izquierda del diamante hay un trébol. Entonces, ¿cuál es el naipe del medio? El naipe del medio viene a ser la jota de trébol. La situación viene a ser esa. La respuesta a la pregunta cuatro es... Vamos a hacerla. Me dicen, Pepe, Enrique, Rafael, Álvaro y Juan, cinco personas, son amigos, ¿verdad? Y luego me dicen, se sabe que Enrique es mayor que Pepe, pero menor que Rafael, Álvaro es mayor que Enrique, pero menor que Juan. Me hablan de sus edades, al parecer, ¿no? Y de la relación de las edades de estas personas. Entonces, yo voy a hacer una línea acá y voy a colocar a las personas que tienen mayor edad y a las personas que tienen menor edad. La lógica es esa. Y voy a empezar a colocar justamente las pistas que me están dando. Me dicen, se sabe que Enrique es mayor que Pepe. Se sabe que Enrique es mayor que Pepe. Es decir, Pepe está acá y Enrique está arriba. Es mayor que Pepe. Enrique es mayor que Pepe, pero menor que Rafael. Entonces, Rafael está acá. Enrique es mayor que Pepe, pero es menor que Rafael. Ya tengo a tres personas. Luego me dicen, Álvaro es mayor que Enrique, pero menor que Juan. Álvaro es mayor que Enrique, pero menor que Juan. Es decir, Álvaro debe estar arriba de Enrique. Lo que no sabemos es que si tiene que estar arriba de Enrique y abajo de Rafael, o tiene que estar arriba de los dos. Lo único que me están diciendo es que Álvaro es mayor que Enrique. Pero no me dan referencia justamente a Rafael. Entonces, yo simplemente, mientras tanto, voy a colocar a Álvaro acá. Simplemente acá arriba. Me dicen, Álvaro es mayor que Enrique, pero menor que Juan. Entonces, Juan va a estar acá. Esta relación Álvaro y Juan, yo no sé dónde va a estar. Pueda que Álvaro y Juan estén acá. Pueda que Álvaro esté acá y Juan esté acá arriba. Pueda que Álvaro y Juan estén acá arriba. Y aún así se está cumpliendo todo lo que me están mencionando. Luego me dicen, ¿no? Juan es mayor que Álvaro. Juan es mayor que Álvaro, ya lo sabía. Juan es mayor que Álvaro, pero menor que Rafael. Juan es menor que Rafael. Entonces, ya queda claro que esto va a estar adentro. Es decir, voy a tener a Enrique, voy a tener a Pepe, voy a tener a Rafael, Juan y a Álvaro, ¿verdad? La situación va a ser esta. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando quién ocupa la posición intermedia. Al medio está entonces Álvaro, ¿verdad? La respuesta viene a ser entonces la letra D, dado. Pregunta 5. La respuesta a la pregunta 5 es la letra D, U. Vamos a cerrar. D de dado. Tengo E, tengo H, tengo K, tengo H, tengo L, tengo O, tengo L y tengo P. La situación viene a ser esa. Y me dicen, escriba la letra que falta. Entonces, yo tengo que encontrar cierta lógica entre esas letras. Entonces, yo podría ver y podría decir de repente, entre E y H, ¿cuántas letras hay? Hay dos letras, ¿no? E, F y G, ¿no? Entre E y H hay dos letras. Entre H y K, ¿cuántas letras hay? Dos, ¿verdad? H, I y J, ¿verdad? Entre L y O, ¿cuántas letras hay o cuántas letras esperaría que hayan? Tres también, que serían M, N y Ñ, ¿verdad? Serían entonces tres letras. Entre L y P, ¿cuántas letras hay? Yo esperaría que hayan, si acá hay dos, acá hay tres, yo esperaría que acá hayan cuatro, ¿verdad? Sería M, N, Ñ y O, ¿verdad? Entre L y P está M, N, Ñ y O. Entonces, acá yo esperaría que hayan también cuatro letras más, ¿no? Que vendría a ser P, Q, R, S, T, ¿no? Y la siguiente vendría a ser la letra U, ¿verdad? La respuesta en este caso vendría a ser entonces la D, ¿verdad? Es decir, ¿qué letra está faltando? Está faltando la letra U, ¿no? La respuesta a la pregunta 6 es... La respuesta a la pregunta 6 es A. Vamos a hacerla. Me dicen, María, Lucía e Irene viven en tres ciudades distintas, ¿no? Que es Lima, Cusco y Tacna, y estudian carreras distintas. Educación, Derecho y Arquitectura. Después de eso, lo que me están indicando es, digamos, cuál es la relación entre esas amigas, las ciudades y lo que vienen a ser las carreras que están estudiando. Entonces, yo lo que voy a hacer es una tabla que vincule justamente a esas tres variables, ¿no? Primero que nada, a las que vienen a ser las amigas, ¿no? Que es María, Lucía e Irene, ¿verdad? Y me dicen que viven en ciudades distintas. Las ciudades son Lima, Cusco y Tacna. Y lo que me dicen es que estudian carreras distintas. Educación, Derecho y Arquitectura. Y de ahí me empiezan a dar justamente las pistas, ¿no? Las pistas, siempre voy a empezar por las más sencillas, pistas ancla, pistas que no dependen de ninguna otra. Y justo las primeras son pistas ancla, ¿no? María no vive en Cusco, ¿no? Por ejemplo, esa es clarísima, ¿no? María no vive en Cusco. ¿Ok? La siguiente. Lucía no vive en Tacna. ¿No? Lucía no vive en Tacna. De ahí una pista similar a esas es justo la última, ¿no? La última me dicen, Lucía no estudia Educación. Lucía no estudia Educación. Y de ahí ya voy a empezar a revisar ya las pistas que son un poco más complicadas, ¿no? La que vive en Cusco no estudia Derecho. La que vive en Cusco no estudia Derecho. No, o mejor dicho, vamos a empezar por una más sencilla. Quien vive en Tacna estudia Arquitectura. Quien vive en Tacna estudia Arquitectura. Si vivo en Tacna, estudia Arquitectura. Lucía no vive en Tacna. Por ende, no estudia Arquitectura. Entonces, Lucía no estudia ni Educación ni Arquitectura. Entonces, estudiará Derecho. Entonces, ya sabemos que Lucía estudia Derecho. Luego me dicen, la que vive en Cusco no estudia Derecho. La que vive en Cusco no estudia Derecho. Es decir, si vivo en Cusco, no estudia Derecho. Pasémosla al revés. Si estudio Derecho, entonces no vivo en Cusco. ¿Verdad? Me dicen, la que vive en Cusco no estudia Derecho. O sea, la que vive en Cusco no estudia Derecho. Si vivo en Cusco, entonces, perdón, si estoy Derecho, entonces no vivo en Cusco. Entonces, con esto ya prácticamente resolvemos todo el ejercicio. En Cusco no vive ni María ni Lucía. Por ende, vive Irene. Lucía no vive ni en Cusco ni en Tacna. Por ende, vive en Lima. María quedaría entonces viviendo en Tacna, ¿verdad? La situación es esa. Y acá simplemente hacemos un repaso. ¿Qué me decían de la que vive en Tacna? La que vive en Tacna estudiaba Arquitectura. La que vive en Tacna estudia Arquitectura. María vive en Tacna. Por ende, estudia Arquitectura. Ya sé quién estudia Arquitectura. Ya sé quién estudia Derecho. Entonces, la última persona que es Irene estudia Educación. ¿Qué me preguntan? ¿Dónde vive Irene y qué estudia? Irene vive en Cusco y estudia Educación. Entonces, la respuesta viene a ser la letra A. Vive en Cusco y estudia Educación. Pregunta 7. La respuesta a la pregunta 7 es... Es la... No, es la E, me parece. Vamos a verla. Los voy a poner en vertical, pero son los mismos datos. 11. 2. 17. Y acá tengo 15, 6, 13. Acá tengo 21, X, 24. Acá tengo 22, Y y Z. Igual, son los mismos, solo que están en vertical. ¿Cuál es la relación en estos cuadros? La relación es la siguiente. 3 más 7, me dan 10. E igual a la inversa. 7 y 1, me dan 8. Igual acá. 11 más 6, me dan 17. 13 más 2, me dan 15. 21 más Y, me dan 24. 21 más Y, me dan 24. Por ende, Y vale... Vale 3, ¿verdad? 21 más 3, me dan 24. 21 más Y, me dan 24. Y, vale 3. Y acá igual. X, perdón, Z más X, me dan 22. Z más X, me dan 22. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto vale X más Y más Z? X más Y más Z, 22. 22 y 3 serían 25. La respuesta, entonces, en este caso, vendría a ser la E25. Y, por último, pregunta 8. La respuesta a la pregunta 8 es... Es la C. Me dicen, si se sabe que Liliana es mayor que Lorena y Melissa mayor que Inés, me están hablando de un conjunto de personas y sus edades. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente ordenarlo. De mayor a menor. Me dicen, se sabe que Liliana es mayor que Lorena. Liliana va a estar acá y lo que me dicen es que Liliana es mayor que Lorena. Se sabe que Liliana es mayor que Lorena. Melissa es mayor que Inés, pero esta última, es decir, Inés, no es menor que Liliana. Inés no es menor que Liliana. Cuando me dicen que Inés no es menor que Liliana, eso quiere decir que Inés es mayor que Liliana o tiene la misma edad. La lógica es esa. Me están diciendo, Melissa es mayor que Inés, pero esta última, es decir, Inés, no es menor que Liliana. Inés no es menor que Liliana. Como Inés no es menor, Inés es mayor o tiene la misma edad que Liliana. Y lo que me decían es que Melissa es mayor que Inés. Entonces, de todas maneras, Melissa está acá. ¿Ok? No me dan más personas, son cuatro personas, esta viene a ser la relación. ¿Qué es lo que me están indicando? Me dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdad? Para no complicarnos tanto con que no es verdad, simplemente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Estoy buscando la que es falsa, ¿verdad? A ver, la afirmación A. Lorena no es mayor que Inés. Lorena no es mayor que Inés, eso es verdad. Lorena no es mayor que Inés, es verdad. Lorena es menor que Inés. Entonces, esa la dejo. Yo estoy buscando la falsa. La afirmación B. Melissa no es menor que Liliana. Melissa no es menor que Liliana, es verdad. Melissa no es menor que Liliana, Melissa es mayor que Liliana. Entonces, eso también la saco. La tercera afirmación, la C. Lorena no es menor que Liliana. Lorena no es menor que Liliana. Esa es falsa. Lorena sí es menor que Liliana. Entonces, la afirmación falsa viene a ser la letra C. La respuesta es C. Lorena no es menor que Liliana. Es la E. Tengo D, K, G, G, N, J, J. ¿Verdad? A ver, vamos a buscar algún tipo de relación. La relación podría ser la siguiente. De D a K, ¿cuántas letras hay? Hay seis letras. De E, F, G, H, H, I, J. Son seis letras. Digamos, estoy sumando seis letras para llegar acá. Y de K a G, ¿qué estoy haciendo? Estoy restando tres letras. Estoy regresando. Menos tres. Sería J, I, H. Estoy regresando. Lo mismo para la siguiente. De G a N, ¿cuántas letras hay? Otra vez seis. De G, H, I, J, K, L, M. ¿Verdad? Ahí están las seis letras. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de N a J, ¿qué estoy haciendo? Estoy regresando tres letras. Estoy regresando M, L y K. Digamos que estoy restando tres letras. De G a N, sumo tres letras. De N a J, resto tres letras. Acá pasó lo mismo. Acá también. O sea, veamos. Lo mismo tendría que pasar en la tercera línea. De J, para la siguiente letra, tengo que sumar seis. J, K, L, M, N, Ñ, O. Entonces, la siguiente letra vendría a ser P. Acá están las seis letras. Y de ahí tengo que restar otras tres. Es decir, regresar. Si acá está P, O, Ñ, N y acá estaría M. Estoy regresando O, Ñ y N. Entonces, aquí estaría M. La respuesta viene a ser entonces la letra E, P y M. Son las letras que están faltando. Pregunta 10. La alternativa que está en discordancia con las demás es la C, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre estas alternativas? Vamos a empezar a trabajar desde la A hacia abajo. 4, 9, 13 y 22. ¿Verdad? ¿Cuál es la relación? 4 más 9 me dan 13, que viene a ser justo el número siguiente. 9 y 13 me dan 22, que justo es el número siguiente. ¿Verdad? Lo mismo ocurre en B, ¿no? En B tengo 8, 9, 17 y 22. Perdón, y 26, ¿verdad? 8, 9, 17 y 26. Y pasa lo mismo. 8 y 9 me dan 17, que es el número siguiente. 9 y 17 me dan 26, que es el número siguiente. Eso no pasa en la alternativa C, ¿no? Acá tengo 1, en la C tengo 1, 9, 10 y 29, ¿no? 1 y 9 me dan 10, que es el número siguiente. 9 y 10 me dan 19. Y esto es distinto, ¿no? 19 no es 29, ¿no? Entonces, la que está en discordancia viene a ser la alternativa C. Pregunta 11. La respuesta a la pregunta 11 es... Es D, Q y R. A ver, lo que me dicen es que tengo 5 automóviles, P, Q, R, S y T, que son comparados según su tiempo y su costo, ¿no? Según su costo... Voy a colocar acá según su tiempo. ¿Ok? Y si empiezo a leer las afirmaciones que me van dando más adelante, digamos, las pistas que me van dando, cada vez que hablan de costo, hablan de caro, ¿verdad? Hablan de más caro o menos caro, ¿no? Que está caro. Y cuando hablan de tiempo, hablan de moderno, ¿no? Más moderno o menos moderno, ¿no? No hablan en ningún momento de antiguo, no hablan de ningún momento de barato, ¿no? Entonces, sobre la base de esto es que voy a empezar a ver las relaciones. Ahora voy a leer solo las relaciones vinculadas con costo. Vamos a empezar con costo, ¿ok? Se sabe que P es menos caro que R. P es menos caro que R. Q es más caro que P. Q es más caro que P. R es más caro que T. R es más caro que T. S es menos caro que P. S es menos caro que P. T es más caro que Q. T es más caro que Q. Entonces, acá ya tengo los tres tipos de, perdón, las cinco pistas vinculadas justamente a lo que viene a ser caro. Yo lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Voy a hacer una línea acá. Voy a cambiar de rumbo. Voy a hacer una línea acá. Y lo que voy a hacer es justamente ver cuál es la relación de estas de acuerdo justamente a la línea que acabo de definir. Entonces, acá voy a poner a los más caros y acá voy a poner a los menos caros. Voy a empezar de cualquier lugar. Puedo empezar de arriba abajo o voy a empezar de abajo. Me dicen T es más caro que Q. Entonces, yo voy a poner a T acá y a Q lo voy a colocar acá. T es más caro que Q. Ya tengo T y ya tengo Q. Entonces, tengo que encontrar alguna relación con respecto a estos dos. Por ejemplo, esta. R es más caro que T. Entonces, si T está acá, R podría estar por acá. R es más caro que T. Y ya tengo la relación de Q, T y R. Acá que dicen Q es más caro que P. Entonces, P estaría por acá. Q es más caro que P. Y lo que me dicen acá es que S es menos caro que P. Entonces, S estaría acá. Es menos caro que P. Y acá están todas. Incluso esta ya se entiende. Se sobreentiende. P es menos caro que R. P es menos caro que R. Ya lo tenemos. Entonces, tenemos acá todas las relaciones. Ahora trabajamos con las relaciones de tiempo. Solo voy a leer las relaciones de tiempo. Me dicen P es menos moderno que Q. P es menos moderno que Q. Q es más moderno que T. Q es más moderno que T. R es más moderno que S. R es más moderno que S. S es más moderno que Q. S es más moderno que Q. Y T es más moderno que P T es más moderno que P Hago una línea y hago de mayor a menor O mejor dicho, de más moderno a menos moderno Puedo empezar por cualquier lado, voy a empezar de abajo hacia arriba Me dicen que T es más moderno que P Yo voy a colocar a T acá Y a P voy a colocarlo acá T es más moderno que P Luego ya tengo T y ya tengo P A mí me dicen que Q es más moderno que T Entonces, ¿qué voy a hacer? Q voy a colocarlo acá Q es más moderno que T Ahora me dicen que S es más moderno que Q Entonces S lo voy a colocar acá Es más moderno que Q Y luego tengo que R es más moderno que S R lo colocaré entonces acá R es más moderno que S Y P es menos moderno que Q Ya lo sabía, ¿no? P es menos moderno que Q Entonces esto se va ¿Qué es lo que me dicen? Me dicen, ¿cuál de los siguientes autos Es más caro que P y más moderno que T? Los que son más caros que P Son este de acá Q T Y R ¿Verdad? Y los que son más modernos que T Son Q S Y R A mí lo que me están preguntando es ¿Cuál de los siguientes autos es más caro que P Y más moderno que T? Es decir, que cumplan las dos condiciones a la vez Q Cumple las dos condiciones a la vez Así que Lo voy a considerar Y R También cumple Esas dos condiciones A la vez ¿No? T y S No Solo cumplen una condición allá Y S acá ¿No? Entonces la respuesta es Justamente Q Y R ¿No? La respuesta viene a ser Entonces la letra D Q Y R Pregunta Doce La respuesta a la pregunta doce es Es D Vamos a hacer Me dicen En un edificio de seis Un edificio de seis pisos está ocupado por seis familias ¿No? Cada familia ocupa un piso ¿No? Entonces yo voy a decir Que acá está El piso seis El piso cinco El piso cuatro El piso tres El piso dos Y el piso uno ¿No? Cuatro Cinco Seis Ahí están los seis pisos ¿No? ¿Cuántas familias ocupan cada piso? Solo una familia ocupa un piso ¿No? Y me empiezan a dar un conjunto de pistas ¿No? Siempre busco la pista ancla ¿Qué pista es ancla? Por ejemplo en este caso Los Durán viven en el segundo piso Entonces no importa que pase con el resto A mí me están indicando que los Durán viven en el segundo piso ¿No? Acá van a estar Los Durán ¿No? Y de ahí lo que me dan como pista es Los Aburto viven dos pisos más arriba que los Calderón Y dos pisos más abajo que los Barrea ¿No? Entonces la lógica más o menos es así Yo tengo A los Aburto Un piso más arriba Un piso más arriba van a estar los Barreda Y de acá Acá hay un piso vacío Y en este piso van a estar los Calderón ¿No? Porque lo que me están diciendo es que cosa Los Aburto viven dos pisos más arriba que los Calderón Los Aburto viven dos pisos más arriba que los Calderón Y dos pisos más abajo que los Barreda Entonces tengo los Barreda Un piso que todavía está vacío Los Aburto Un piso que está vacío Y los Calderón ¿No? Esta estructura ¿Dónde puedo colocarla acá? La única forma de que pueda colocar acá esta estructura Es que los Calderón estén acá Este piso vacío sea el que ocupen los Durán Acá vengan los Aburto El cuarto piso todavía esté vacío Y los Barreda estén en el quinto piso Es decir Acá van a estar Los Calderón Acá van a estar Los Aburto Y acá van a estar Los Barreda ¿No? Y lo que me están diciendo que cosa es Lo que me dicen es Los Durán Los Gómez No viven adyacente a los Aburto Los Gómez no viven adyacente a los Aburto No viven junto a los Aburto Entonces los Gómez no podrían vivir acá Los Gómez tendrían que vivir acá Los Gómez viven acá arriba ¿No? Y lo que me preguntan es ¿En qué piso viven los Muñoz? El único piso que queda todavía vacío Vendría a ser este Entonces en el cuarto piso Viven los Muñoz La respuesta viene a ser entonces La letra D Cuarto piso Pregunta 13 La respuesta a la pregunta 13 es No Es la B Diez años Vamos a hacerla Me dicen Manuel es cuatro años menor que Alberto Raúl un año mayor que Pedro Raúl dos años menor que Juan Es decir Me dan la pista No me dan las edades Sino me dicen justamente Quién es mayor y quién es menor Por cierta cantidad de años Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente Acá van a estar las personas mayores Y acá van a estar las personas menores Lo que me dicen es Manuel es cuatro años menor que Alberto Yo voy a decir que Alberto está acá Y Manuel estaría por acá La diferencia de las edades entre Manuel y Alberto serían Cuatro años ¿Verdad? Que es justamente lo que me están indicando Raúl es un año Bueno, entonces ya tengo a Manuel y ya tengo a Alberto Entonces yo lo que tengo que hacer ¿Qué cosa es? Buscar una pista que involucre a Manuel o Alberto Entonces por ahí me mencionan que Raúl es un No, Raúl es un año mayor que Pedro Pero todavía no sé dónde identificar a ellos dos Voy a aprovechar que ya tengo a Manuel y ya tengo a Alberto Para buscar una pista vinculada con ellos Me dicen que Alberto es siete años mayor que Juan Alberto es siete años mayor que Juan Entonces Juan va a estar por acá Y la diferencia de las edades entre Juan y Alberto va a ser siete años Ya tengo a Juan, ya tengo a Manuel y ya tengo a Alberto Voy a buscar una pista que involucre justamente a alguno de ellos Me dicen Raúl es dos años menor que Juan Raúl es dos años menor que Juan Raúl va a estar acá Y la diferencia de las edades entre Raúl y Juan Dos años Ya tengo a Raúl, Juan, Manuel y Alberto Me dicen que Raúl es un año mayor que Pedro Raúl es un año mayor que Pedro Es decir, Pedro está, tiene un año menos Pedro está acá Y la diferencia de las edades entre Pedro y Raúl va a ser uno Entonces Ya tengo a todas las personas Y vinculadas justamente sus diferencias de edades Me dicen, al restar la edad de Alberto Que justo en este caso es el mayor Y la edad de Pedro Que en este caso es el menor Me dicen, ¿qué obtenemos? Obtenemos La diferencia entre la edad de Alberto y la edad de Pedro es La suma de esto, ¿verdad? Siete más dos más uno Es diez ¿Verdad? Entonces la respuesta es La letra B, diez A ver, la respuesta a la pregunta catorce es justamente la letra E Catorce Lo que tenemos es Nueve Novecientos dieciséis Cuatrocientos cincuenta y ocho Y diecisiete Acá tenemos Cincientos veinticuatro Doscientos sesenta y dos Y diez Y acá tenemos Trescientos noventa y dos Ciento noventa y seis La relación De esta columna Con esta columna de acá Es sencilla Simplemente es la mitad La mitad de novecientos dieciséis Cuatrocientos cincuenta y ocho De quinientos veinticuatro Dos seis dos De trescientos noventa y dos Ciento noventa y seis Eso se ve rápido Sin embargo a mí me están pidiendo la relación O sea, esta columna Este número que está en esta columna de acá Entonces La relación entre la segunda columna y la tercera Viene a ser la siguiente La suma de estos dígitos Es igual al número que está acá Cuatro más cinco Nueve Más ocho Diecisiete Dos Más seis Ocho Más dos Diez Por ende Uno más nueve Diez Más seis Dieciséis Entonces la respuesta es Perdón La letra B La respuesta a la pregunta 15 es Vamos a hacerla Tengo Dos Doce Diecisiete Acá tengo Dieciocho Acá trece Acá tengo Ocho Dieciocho Once Veinte Diecisiete Y acá tenemos A B B Nueve Doce Y ocho ¿Cuál es la relación? La relación es la siguiente La suma de los elementos que están en la diagonal principal Es igual Es igual a la suma de los elementos que están fuera Dos y doce Catorce Y diecisiete Treinta y uno Dieciocho y trece Treinta y uno Ocho Y dieciocho Veintiséis Y once Treinta y siete Veinte y diecisiete Treinta y siete Igual acá Los elementos que están En la diagonal principal La suma de los elementos que están en la diagonal principal Es igual A la suma de los elementos que están fuera A Más B Más nueve A más B Más nueve Es igual a Doce más ocho Entonces simplemente operamos Dos y ocho Son veinte Este nueve va a pasar restando Que va a quedar A más B Es igual a once Entonces la respuesta es La letra C Pregunta dieciséis La respuesta es Es la A Acá tengo Nueve Tres Dos Uno Veintiuno Siete Cinco Tres Dos Cuarenta y uno Nueve Cuatro Cinco Tres Y X Y me dicen hallar X Entonces ¿Cuál es la lógica? Nueve por dos Es dieciocho ¿Verdad? Vamos a ponerlo más grande Nueve por dos es dieciocho Tres por uno Es tres Dieciocho Y tres Es veintiuno Nueve por cinco Es treinta y cinco Tres por dos Es seis Treinta y cinco Y seis Es cuarenta y uno Nueve por cuatro Es treinta y seis Cinco por tres Es quince Treinta y seis Y quince Viene a ser Cincuenta y uno Entonces ¿Qué cosa es? La multiplicación De los elementos Que están Hacia un lado Más La multiplicación De los elementos Que están Hacia el otro lado Dan justamente El elemento Del centro La lógica es esa Entonces Justo al final Nueve por cuatro Treinta y seis Cinco por tres Quince Treinta y seis Y quince Me dan Cincuenta y uno La respuesta De la letra A Pregunta Diecisiete La respuesta De la pregunta Diecisiete Es Es No Es la letra B Tres y seis Vamos a hacer Vamos a ver Me dicen En una carrera Participan Tres parejas De esposos Los Arevalos Los Castillo Y los Gutiérrez Es decir ¿Cuántas personas Participan? Seis personas ¿Verdad? Un hombre Una mujer Una pareja Bueno Tres parejas En sí Entonces tengo Como va a ser una carrera Va a haber una persona Que va a ir en primer lugar Otra en segundo lugar Otra en tercero Otra en cuarto Otra en quinto lugar Y otra en sexto lugar La lógica es esa Y Bueno Me dan un conjunto De pistas Y acá lo importante Es ver Digamos Algunas pistas generales Los esposos Los esposos Llegaron antes Que sus respectivas esposas Los esposos Llegaron antes Que sus respectivas esposas Frente a esa lógica En primer lugar Va a llegar ¿Qué cosa? Va a llegar un hombre Y en último lugar Va a llegar una mujer De acuerdo justamente A esa pista Que me están dando Los esposos Llegaron antes Que sus respectivas esposas Y luego Busco alguna pista Ancla Me dicen Me dicen La señora Arevalo Llegó quinta Justo después Que su esposo La señora Arevalo Llegó quinta Justo después Que su esposo El señor Arevalo Ahí tenemos La pista Ancla Y luego empezamos A ver El señor Castillo No llegó primero Y fue superado Por una dama Lo que me están indicando El señor Castillo No llegó primero El señor Castillo No está acá El señor Castillo No está acá Y fue superado Por una dama Como el señor Castillo Estamos hablando De que es un hombre No va a poder Estar en sexto lugar Porque lo que me están diciendo Es que las mujeres Llegaron después Que sus respectivos esposos Entonces Este va a ser ocupado Por una mujer Estamos hablando Del señor Castillo Por dato Me dicen que el señor Castillo No llega en primer lugar Ya sé que no llega En sexto lugar Y me dicen El señor Castillo No llega en primer lugar Y fue superado Por una dama Frente a esa lógica El señor Castillo Tampoco puede llegar En segundo lugar Porque si llega en segundo lugar Eso quiere decir que En primer lugar Estaría la dama Que lo superó Entonces tampoco Estaría acá El señor Castillo El único lugar Donde podría estar Es acá Acá está el señor Castillo La dama que lo superó Estaría acá Y acá habría Un hombre Como estamos quedando Acá estaría el señor Castillo Si el señor Castillo Está en tercer lugar ¿Dónde estaría La señora Castillo? La señora Castillo Debería estar en sexto lugar ¿Por qué? Porque llega después Que su esposo Entonces ¿Qué dicen? ¿En qué lugar llegó el señor Y la señora Castillo? El señor Castillo Llegó en tercer lugar Y su esposa En sexto lugar La respuesta viene a ser La letra B 3 y 6 Pregunta 18 La respuesta a la pregunta 18 es Es B 31 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo La respuesta a la pregunta 18 es ¿Qué es lo que se dice? 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 Ok Vamos a verlo de esta manera Lo que yo tengo acá Son unos bloques En donde En la parte inferior Tengo un número Y arriba Tengo Justamente Digamos Unos cuadrados Que están Algunos están oscurecidos Y otros están en blanco Digamos Conforme algunos estén oscurecidos Yo tengo un resultado acá Por ejemplo Cuando estos dos están oscurecidos Acá tengo 36 Cuando estos dos del medio Están oscurecidos Yo tengo 12 Por ejemplo Entonces hay que buscar exactamente Cuánto vale cada uno De esos cuadrados de arriba Para saber Por qué sale este resultado abajo Entonces empezamos Por la más básica Acá el resultado es 1 Y acá solo hay un cuadrado oscurecido Probablemente Este cuadrado Acá Tenga entonces Un valor de 1 Por ende Esto de acá Es 1 Acá tengo Ese mismo cuadrado oscurecido Es 1 El resultado es 4 Por ende Este cuadrado del costado Que también está oscurecido Debería ser 3 ¿Verdad? Ya tengo El valor De 2 cuadrados Este ya sé que es 3 El resultado acá es 12 Por ende Este es 9 ¿Verdad? Ya sé que este vale 9 Acá el resultado es 36 Por ende Este es 27 ¿No? Para que 27 y 9 Me den 36 ¿No? Ahora ¿Cuánto vale n? Tengo este cuadrado De este lado oscurecido Que ya sé que vale 27 Tengo este que sé que vale 3 Y tengo este de acá Que sé que vale 1 Por ende N vale 27 y 3 30 Y 1 31 ¿Verdad? La respuesta viene a ser Entonces la letra B 31 Pregunta 19 La respuesta a la pregunta 19 es Es la letra A Esto se llaman Analogías numéricas ¿No? Analogías matemáticas ¿No? Tengo 78 2.27 Probablemente la relación Entre estos dos números Sea una o más operaciones ¿Ok? Entonces ¿Cuál es la relación? La relación que se identifica Que es similar justamente A algunas Alguna opción De la que está abajo Es la siguiente 27 Por 3 Me da 81 ¿Verdad? Y este 81 Si yo le resto 3 Es decir La misma cantidad Por la que multipliqué Me da justamente 78 ¿No? La lógica viene a ser esa ¿Dónde encuentro eso? Eso lo encuentro En la alternativa A ¿No? 96 Dos puntos 33 ¿No? Entonces 33 Por En este caso Casualmente es 3 Me da 99 ¿No? Y si ese 99 Yo le resto Justo el número Que multipliqué Me da como resultado 96 ¿No? La respuesta viene a ser entonces La letra A ¿No? 96 36 33 96 33 La lógica viene a ser esa ¿No? Pregunta 20 La respuesta a la pregunta 20 es Es A Vamos a hacerlo Me dicen Tres niñas y tres niños Están sentados alrededor de una mesa circular Distribuido simétricamente ¿No? Digamos que esta es la mesa circular Vista panorámicamente ¿No? Y me dicen Si sabemos que Ningún niño Está sentado junto a otro niño Es decir Son tres niños Tres niñas No hay un niño Sentado junto a otro niño Por ende Digamos Van saltando Este De género Digamos Una niña Un niño Una niña Un niño Yo voy a poner acá Un niño Un niño Un niño Una niña Una niña Y una niña ¿No? Entonces Digamos siempre Están dispares Con respecto justamente Al tema De género Y luego Me dan las pistas Me dicen Gloria no está sentada Junto a Pedro Ni Alberto Junto a Juana Esa pista A mí me parece muy compleja Voy a buscar una más sencilla Entonces la siguiente pista es María está sentada Junto a la derecha de Pedro María está sentada Junto a la derecha de Pedro ¿Ok? Como es una mesa circular Yo puedo anclarlo Desde cualquier lado Me dicen María está sentada Junto a la derecha de Pedro Yo voy a decir Este niño es Pedro Y entonces María estaría sentada Junto a él A su derecha María sería Esta niña María está sentada Junto a la derecha de Pedro Ya tengo Dos personas acá ¿Tengo más pistas abajo? Ya no Tendría que regresar A la anterior Gloria no está sentada Junto a Pedro Ni Alberto Junto a Juana Me dicen que Gloria No está sentada Junto a Pedro Es decir Si acá está Pedro Yo sé que acá está María Acá habría otra niña Que no podría ser Gloria Porque Gloria no está sentada Junto a él Entonces Gloria tendría que ser Esta niña de acá ¿Ok? Que no está sentada Junto a Pedro ¿Verdad? Dice Gloria no está sentada Junto a Pedro Ni Alberto Junto a Juana Ahí entonces ya me mencionan Juana Juana sería la tercera niña Acá tengo a María Acá tengo a Gloria Acá tendría Juana ¿Verdad? Y lo que me dicen Es que Alberto No está sentado Junto a Juana Por ende Este niño No sería Alberto Este niño acá Sería Alberto Ese niño sería Alberto Y si sigo leyendo Por ahí me dicen Que hay un tal Carlos La última persona Que es niño Sería justamente Esa persona Carlos Me preguntan ¿Quién está sentado Junto a la derecha De Carlos? Entonces Si este es Carlos A su derecha Está sentada Una niña Que se llama Juana ¿Quién está sentado Junto a la derecha De Carlos Y quién está sentado Junto a la izquierda De Gloria Si Gloria Es esta niña Acá A su izquierda Hay un niño Que se llama Alberto Entonces La respuesta Viene a ser Juana Y Alberto La respuesta Viene a ser La letra A ¿Verdad? Pregunta 21 La respuesta A la pregunta 21 Es Es C San Mateo Me hablan De un conjunto De pueblos Y me dicen Que algunos Están más al oeste Otros al este Y lo que me dicen Es cuál de los pueblos Está ubicado Más al oeste Entonces Yo voy a colocar Acá al oeste Y acá voy a colocar Al este ¿Qué me mencionan? Yo sí que estoy Ubicado Al este De San Mateo Yo sí que estoy Ubicado al este De San Mateo Si este fuera San Mateo Yo sí que estoy Ubicado al este Entonces yo sí que está acá Yo sí que estoy Ubicado Al este De San Mateo Luego me dicen Huancayo se ubica Al oeste De Pucalpa Yo todavía no voy a Trabajar con Huancayo Ni con Pucalpa Porque todavía No los tengo Referenciados con respecto A estos dos primeros Lo voy a dejar Por un lado Luego me dicen Yo sí que a su vez Está ubicado Al oeste De Huancayo Entonces si este Fuera Huancayo Yo sí que está Al oeste De Huancayo Al oeste De Huancayo Ya tengo Huancayo Así que puedo regresar A la pista anterior La pista anterior era Huancayo se ubica Al oeste De Pucalpa Huancayo se ubica Al oeste De Pucalpa Por ende Este es Pucalpa Y al oeste Y al oeste de Pucalpa Se encuentra Huancayo La lógica es esa Que me dicen ¿Cuál de los pueblos Está ubicado Más al oeste Más al oeste Está ubicado San Mateo La respuesta es La letra C San Mateo Pregunta 22 La respuesta a la pregunta 22 Es La respuesta a la pregunta 22 Es C Me dicen La red vial De cierta ciudad Permite viajar Directamente De la siguiente manera Permite viajar Directamente De La alcaldía Al museo Y a la biblioteca Entonces De la alcaldía Puedo ir Dejamos Al museo Y puedo ir A la biblioteca En esa dirección De la alcaldía Al museo Y de la alcaldía A la biblioteca Del museo Puedo ir A la zona comercial Del museo Puedo ir A la zona comercial En esta dirección Zona comercial De la biblioteca Puedo ir A la alcaldía Y al aeropuerto De la biblioteca Puedo ir A la alcaldía Es decir Puedo regresar De la biblioteca Puedo ir A la alcaldía Y puedo ir Al aeropuerto ¿Verdad? Y acá estaría El aeropuerto De la biblioteca A la alcaldía Y al aeropuerto Del aeropuerto Puedo ir A la alcaldía Y a la zona comercial Del aeropuerto Puedo ir A la alcaldía Y puedo ir A la zona comercial En esta dirección, del aeropuerto a la alcaldía y a la zona comercial. De la zona comercial puedo ir al museo, a la biblioteca y al puerto. De la zona comercial puedo ir al museo, es decir, esto ya es doble, puedo ir a la biblioteca y puedo ir a... La zona comercial puedo ir a la biblioteca, al museo, a la biblioteca y al puerto. El puerto vamos a decir que está acá. Y lo que me dicen es que del puerto puedo ir a la zona comercial. Del puerto puedo regresar a la zona comercial. Es decir, es doble esto. ¿Qué me preguntan? Me preguntan, ¿cuántas rutas puede usar...? Si una persona se encuentra en la biblioteca, una persona se encuentra acá en la biblioteca, si una persona se encuentra en la biblioteca y quiere ir al puerto, quiere ir acá, ¿cuántas rutas puede usar sin pasar dos veces por el mismo lugar? Entonces, la ruta más sencilla podría ser de la biblioteca al aeropuerto, del aeropuerto a la zona comercial y de la zona comercial al puerto. Biblioteca, aeropuerto, zona comercial y puerto. Biblioteca, aeropuerto, zona comercial y puerto. Una un poco más larga podría ser biblioteca, alcaldía, de la alcaldía al museo, del museo a la zona comercial y de la zona comercial al puerto. Biblioteca, alcaldía, museo, zona comercial y puerto. Otra ruta, de la biblioteca al aeropuerto y del aeropuerto voy a ir a la alcaldía. De la alcaldía voy a ir al museo. Del museo voy a ir a la zona comercial y de la zona comercial voy a ir al puerto. Esas son las únicas tres rutas que podemos tomar de la biblioteca al puerto sin pasar dos veces por el mismo lugar. Recordemos, por favor, siempre que hay ciertos, o sea, de acuerdo justamente a como he definido, hay ciertas rutas que son dobles y hay otras que no lo son. Por ejemplo, yo no puedo ir del aeropuerto a la biblioteca, pero sí puedo ir de la biblioteca al aeropuerto. Acá sí puedo ir doble, porque lo han repetido dos veces. Me han mencionado que de la alcaldía se puede ir a la biblioteca y también en su momento me han definido que de la biblioteca se puede ir al aeropuerto. Entonces, estas son las únicas tres rutas posibles. La respuesta a la pregunta 22 viene a ser 3. La respuesta a la pregunta 23 es D. Vamos a hacerlo. Me dicen, considerando la pregunta anterior, es decir, este esquema de acá, si una persona se encuentra en el museo y quiere ir al aeropuerto, quiere ir acá, al aeropuerto, lo que me dicen es la ruta más corta que debe seguir, ¿cuál es? La ruta más corta sería del museo a la zona comercial de la zona comercial a la biblioteca y de la biblioteca al aeropuerto. Esa es la ruta más corta. La respuesta viene a ser entonces la letra D, dado. Por último, pregunta 24. La respuesta a la pregunta 24 es... es C, Saray. Vamos a hacerlo. ¿Qué me dicen? Me dicen, en cierta prueba, Tati obtuvo menos puntos que Vanessa, Karina menos que Sandra. Es decir, me están hablando del puntaje que obtuvo un grupo de personas en una prueba determinada. Algunos obtuvieron más puntaje, otros obtuvieron menos puntaje. Me dicen que en esta prueba, Tati obtuvo menos puntos que Vanessa. Acá está Vanessa y Tati obtuvo menos puntos que Vanessa. Ya tengo a Vanessa y ya tengo a Tati. Tendría que encontrar una pista que haga referencia al menos a una de ellas dos. Ya que tengo a Tati y tengo a Vanessa, me dicen, por ejemplo, Cori, perdón, Karina, el mismo puntaje que Vanessa. Karina obtuvo el mismo puntaje que Vanessa. Karina y Vanessa obtuvieron el mismo puntaje. Ya tengo a Karina, a Vanessa y a Tati. Entonces, me dicen que Tati obtuvo más puntaje que Saray. Tati obtuvo más puntaje que Saray. Saray va a estar acá abajo. Ya tengo a Saray, Tati, Vanessa y Karina. Me dicen que Karina obtuvo menos puntos que Sandra. Karina obtuvo menos puntos que Sandra. Sandra va a estar acá arriba. Ya tengo a Sandra. De ahí me dicen que Noemí obtuvo más puntos que Sandra. Noemí obtuvo más puntos que Sandra. ¿Ok? Y Noemí obtuvo más puntos que Sandra. Y de ahí me mencionan que Noemí el mismo puntaje que Cori. Noemí el mismo puntaje que Cori. Y estas son todas las personas de las que me están hablando. ¿Qué me preguntan? ¿Quién obtuvo el menor puntaje? El menor puntaje lo obtuvo Saray. La respuesta vendría a ser entonces la letra C. ¿Ok? A ver. Me dicen Alberto, Brian y Carlos tienen distintas profesiones. Acá va a estar Alberto. Acá va a estar Brian. Y acá va a estar Carlos. Y las profesiones son... Una es abogado. El otro es profesor. Y el último es médico. Acá está abogado, profesor y médico. Y empiezo a ver justamente las pistas que me dan. Me dicen, Carlos y el abogado no se conocen. Carlos y el abogado no se conocen. Luego me dicen, Alberto es hermano del abogado y amigo del profesor. Alberto es hermano del abogado, por ende no es el abogado. Y es amigo del profesor, por ende no es el profesor. Entonces, con esto ya cerré todo. Alberto no es el abogado ni el profesor. Eso quiere decir que es... Es el médico. El abogado no es ni Alberto ni Carlos. Por ende es Brian. ¿Verdad? Y Carlos sería el profesor. ¿Verdad? Carlos sería el profesor. ¿Qué me preguntan? Me dicen, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? ¿Alberto es profesor? Alberto no es profesor. Alberto es médico. Esa es falsa. ¿Brian es abogado? Sí. Brian es abogado. La respuesta entonces es la letra B. Esa es correcta. Pregunta 26. La respuesta a la pregunta 26 es E. Bisnieta. Así es. Vamos a ver. Me dicen, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa? Hablar del único hijo de mi hija. ¿Cómo voy a trabajar esto? Siempre lo voy a trabajar de atrás para adelante. El único hijo de mi hija, ¿qué cosa sería mío? El nieto. ¿Verdad? Entonces, en vez de hablar del único hijo de mi hija, voy a hablar del nieto. La siguiente relación, ¿cuál sería? La esposa de mi nieto. La esposa de mi nieto vendría a ser algo así como la nuera-nieta. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, en vez de hablar de la esposa del nieto, vamos a hablar de la nuera-nieta. Y ahora me están preguntando la hija de la nuera-nieta. La hija de la nuera-nieta, de mi nuera-nieta, vendría a ser mi bisnieta. ¿Verdad? La respuesta es entonces bisnieta. La respuesta es la letra E. ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta es la pregunta 27? Pregunta 27. La respuesta es la pregunta 27. A ver, vamos a verla. Me dicen, Vladimir trabaja cuatro días seguidos y descansa el quinto día. Me dice, si empieza su trabajo el lunes, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que corresponda descansar domingo? Entonces, tengo acá un calendario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Verdad? Y me dicen que empieza a trabajar un día lunes, ¿verdad? Y cada cuatro días tiene un descanso. Entonces, empieza lunes, trabaja martes, miércoles, jueves, el viernes descansa y luego sigue, ¿no? Sábado, domingo, un día, dos días, tres días, cuatro días y descansa miércoles. Seguimos. Un día, dos días, tres días, cuatro días y descansa lunes. Un día, dos días, dos días y descansa sábado. Un día, dos, tres, cuatro y descansa jueves. Uno, dos, tres, cuatro y descansa martes. Uno, dos, tres, cuatro y descansa domingo. ¿Cuántos días han tenido que pasar? A ver, siete días, la primera semana. Con la segunda semana serían catorce. Con la tercera serían veintiuno. Con la cuarta serían veintiocho. Y en la quinta semana, ¿cuántos han tenido que transcurrir? Solamente seis días, ¿verdad? Entonces, veintiocho y seis, la respuesta es treinta y cuatro. La respuesta a la pregunta veintisiete es A, treinta y cuatro. Han tenido que transcurrir treinta y cuatro días para que llegue a descansar el domingo. Y por último, la última pregunta. La respuesta es la A, diez. Me dicen, Fred manejó su bicicleta del pueblo S, ocho millas al este, luego al sur, luego al oeste, luego al norte. Entonces, vamos a decir, acá está el oeste, acá está el este, acá está el norte y acá está el sur. Me dicen que esta persona manejó su bicicleta desde el pueblo S. Este es el pueblo S. Desde el pueblo S, ocho millas al este. Manejó ocho millas al este. Todo esto, vamos a decir que son ocho millas. ¿Ok? Luego tres millas al sur. Bajó tres millas al sur. Luego dos millas al oeste. Es decir, parece que regresó dos millas hacia el oeste. Y luego, once millas al norte. Subió once millas. Subió acá, once millas al norte. Toda esta línea son once millas. Acá ya van tres, ¿verdad? Por ende, de acá hasta acá hay ocho millas. Todo esto de acá, nosotros lo habíamos definido como ocho millas. Acá hay dos, ¿verdad? Acá hay dos millas. Y acá vendrían a haber entonces seis millas. De acá hasta acá hay seis. De acá hasta acá hay dos. Seis y dos me dan ocho millas. Al final dice que llega el pueblo T. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la distancia en línea recta en millas entre el pueblo S y el pueblo T? Si la superficie fuera plana, como la pizarra, ¿cuál sería la distancia entre el pueblo S y el pueblo T? Entonces, es Pitágoras, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo cuyo cateto opuesto es ocho, cuyo cateto adyacente es seis y esta vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Lo que me están pidiendo es hallar la hipotenusa. Me acuerdo de Pitágoras y Pitágoras me dice la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado me da la hipotenusa también al cuadrado. Ocho al cuadrado, sesenta y cuatro. Seis al cuadrado, treinta y seis, ¿no? Alfa al cuadrado, ¿no? Sesenta y cuatro y treinta y seis cien, esto es alfa al cuadrado alfa es igual a diez, ¿no? Entonces, esto vendría a ser diez, ¿no? La hipotenusa es diez, ¿no? La respuesta es la letra A, ¿no? Y la situación... La respuesta es diez, ¿no? El球 no lo hará, ¿no? La respuesta es azぐ la incitinge